En una secundaria de Tlaxcala, un alumno que había sido dado de baja petición de su mamá, regresó a vengarse de la maestra de matemáticas. La apuñaló en al menos siete veces, justo algunos días antes. La docente lo había reportado ante la dirección por portar cuchillos en su mochila. El menor está prófugo y la maestra se reporta estable y fuera de peligro. En el favor de la maestra, estamos volviendo locos. Imagen Noticias, con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.